Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al curso de Excel Básico. Vamos a esperar un minutito en lo que los demás compañeros se incorporan para poder iniciar con la clase del día de hoy. Antes que nada voy a presentar mi pantalla. Y vamos a esperar a que se incorporen al menos una o dos personas más. Gracias. 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 Vamos a comenzar con la clase, ¿Verdad? Nuevamente bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Recordarles que este es el curso de Excel Básico. Nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y soy el encargado de estar al frente de este curso reconocimiento de Excel Básico Básico para la empresa de inglés corporativo. Así que cualquier duda, cualquier inquietud este no duden en, en hacerla verdad eh vamos a estar aquí eh obviamente pendientes de su dudas. y de lo que se vaya dando a lo largo de la clase también recordarles que ya tienen que estar a esta hora o hasta estas alturas con finalizado con la semana 3 los 3 laboratorios correspondientes a esta semana ya que el día de hoy se hará un corte y se les estará avisando a ustedes verdad como va su avance recuérdense que ustedes deben de manejar al menos en las evaluaciones deben de llevar al menos el 80% de aprobación muy bien vamos a comenzar recordarles que hoy estaríamos finalizando lo que es la sección 3 estamos en la clase número 12 y el tema de hoy es lista de validación el objetivo de la clase es lograr que los estudiantes utilicen lista de validación de datos para restringir el acceso de datos en algunas celdas seleccionadas de dentro de excel si bueno para comenzar un poco con este tema me gustaría comentarles que la parte de la validación de datos en excel nos va a ayudar a nosotros a controlar el flujo de ingreso de información a nuestras hojas de cálculo esta información debe de debe de ser acertada y apropiada verdad en qué sentido bueno si nosotros estamos trabajando en una hoja de cálculo y por obvia razón no podemos nosotros finalizarla y necesitamos la ayuda de un asistente de un segundo al mando etcétera o verdad no sé cómo cómo de qué otra manera le podrán llamar a una persona que también tiene el mismo cargo solamente que es dependiente del que usted maneja verdad entonces esta persona también tiene la los permisos para poder trabajar en esa hoja de cálculo entonces en este caso lo que se hace es que se le se le tendría que explicar a la persona qué información es la que se va a ingresar pero excel ya prevé un poco este en este sentido lo que las personas deben de ingresar en ciertas celdas dado el caso de que nosotros deleguemos esto a otra persona verdad a veces no nos va a dar tiempo de explicarle de forma completa lo que la persona tiene que llenar entonces es ahí donde entra la validación de datos sí dentro de la validación de datos el el que vamos a ver nosotros se llaman listas de validación sí pero dentro de este tema hay alrededor de siete digámoslo así de siete subtemas verdad que ya lo vamos a ver cuando estemos en la práctica o cuando veamos alguna de las ventanas correspondientes a este tema entonces la validación de datos lo que hace es restringir el tipo de información que se puede introducir dentro de una celda y puede proveer instrucciones al usuario sobre cómo introducir información a una celda o sea que en otras palabras nosotros vamos a dejar preparado el documento de manera tal que si viene otra persona no le va a costar complementar o completar la tabla que nosotros hemos dejado inconclusa si lista de validación vamos a ver un poco de esta introducción que ya veníamos hablando ya que cuando compartimos libros con otras personas suele darse de que a veces en algunas partes del documento o de la hoja ellos tienden a introducir tal vez alguna información no no válida o no acertada como lo como lo dijimos anteriormente entonces es de suma importancia que nosotros validemos el ingreso de qué tipo de información es la correcta prevenir cualquier error con las fórmulas o la interpretación equivocada al momento de realizar un análisis de información o sea imagínese que la usted pone a alguien a llenar una tabla y esta persona digamos que un ejemplo que la tabla sólo admite por ejemplo valores entre los rangos de menos 10 y más 10 sí y por a o b razón la persona no se percató y puso 15 positivo entonces ese valor ya no está dentro del qué dentro del rango permitido entonces o del rango válido o acertado o apropiado entonces tiene que haber una forma de que nosotros no estando al frente de esa persona a través del libro o de la hoja de cálculo nosotros le expresemos de que se ha equivocado y eso es lo que hace esto de la validación de datos sí seguimos afortunadamente dice que excel tiene esta herramienta de validación de datos que lo que nos permite es darle al usuario solamente la información que debe introducir en el caso de las listas ¿verdad? podemos hacer uso de ella en como les decía podemos en este grupo de comandos se encuentran este este estas opciones perdón se encuentran en la ficha datos dentro del grupo herramientas de datos ya lo vamos a acotejar con el excel que nosotros tenemos pero como les decía en esta ocasión nos vamos a centrar más que todo en lista de validación de datos sí como les decía hay varias opciones hay varias elementos que se pueden trabajar como lo son números enteros números decimales las listas que es lo que nosotros vamos a ver las fechas las horas longitudes de texto y un campo o opción de datos llamada personalizar que ahí podemos usar fórmulas funciones y una serie de cosas que no nos alcanzaría la hora para verla por completo la lista de validación vamos a ver algunos beneficios dice que antes de explicar la creación y el uso de estas de esta de este formato de validación vamos a ver un pequeño ejemplo de estos beneficios y dice que se supone que hemos compartido un libro de excel con varias personas y les has pedido que en una hoja ingresen su día favorito de la semana ok entonces imaginemos que el día miércoles es el día favorito de las cinco personas pero estas personas eh han ingresado la información de esta manera veamos la primera miércoles con tilde miren la segunda miércoles con m mayúscula igual que el anterior pero sin tilde el tercero no escribió miércoles escribió miércoles la cuarta persona no escribió miércoles sino que escribió miércoles y la última persona no escribió miércoles sino que escribió miércoles si entonces estas cinco personas intuitivamente nosotros si vamos a entender que se están refiriendo a qué día al día miércoles ok pero las cinco los cinco días que ellos han puesto de favoritos realmente para Excel no son lo mismo si el primero tiene tilde y está en mayúscula el segundo no tiene tilde y si está en mayúscula el tercero no tiene una i y no está en mayúscula no tiene mayúscula el cuarto no tiene una s al final y está en mayúscula y no tiene tilde y el último le falta la r y le falta la tilde en la e entonces son palabras que para Excel son totalmente diferentes diferentes entonces si tuviéramos que contar la cantidad de personas que han ingresado el día miércoles como su día favorito híjole sería imposible que nosotros pudiéramos acertarlo basado en el uso de una fórmula ¿verdad? porque obviamente los textos son diferentes o sea que Excel no nos podría ayudar a encontrar la cantidad de cuántas personas les gusta el día miércoles para nuestro ejemplo la solución sería un análisis visual que es el que les mencionaba yo a simple vista porque así podemos nosotros homologar los datos pero obviamente si tuviéramos un caso donde fuera necesario revisar la respuesta de cientos de miles de usuarios o sea homologar a simple vista no sería la mejor opción y estaríamos como lo dice acá al frente de un gran problema que nos podríamos haber evitado si hubiésemos usado la lista de validación de datos ¿sí? aquí como les digo aquí fueron cinco personas pero ¿qué tal si usted tiene que pasar esta pregunta a quinientos o a mil personas sí entonces inclusive nos podemos sopar con personas que escriban esto inclusive aquí con más diferencias que las que hemos visto entonces para solucionar y poder evitar este problema hacemos justo uso de la lista de validación ¿y qué son las listas de validación? estas son como lo dice acá de mucha utilidad esto lo que nos va a permitir es evitar que un usuario introduzca cadenas de texto con errores de captura miren o escritura porque nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a proveer al usuario una lista desplegable en la cual él va a tener que seleccionar uno de los elementos que están ahí entonces esos elementos son iguales en el sentido de que si nosotros usamos una función por ejemplo una función sí para evaluar entonces podemos encontrar nosotros de que sí podremos contar la cantidad de personas que si dijeron lunes martes miércoles jueves y viernes de esta manera nos evitamos cualquier error en el ingreso de la información que al final nos llevaría a un costo de pérdida de tiempo sí entonces esto es parte de de los beneficios ahora vamos a crear como les decía una lista de validación y es que la lista de validación son ampliamente conocidas como listas desplegables sí si usted oye algo así como listas de validación de datos realmente estamos hablando de lo que se conoce como listas desplegables sí recuérdense de esto por favor listas de validación listas desplegables ¿Por qué se le llama así? porque al darle click a la celda esta contiene una lista por eso se le llama así y obviamente al darle click a la celda y en este caso a este botón se le llama también lista desplegable porque al darle click al botón perdón automáticamente aparece una lista sí la siguiente imagen muestra el ejemplo de lo que estamos hablando vean tenemos aquí día está la celda y está el botoncito al darle click al botoncito nos va a aparecer esto sí esto es lo que nos va a aparecer lunes martes miércoles jueves viernes etc preguntas 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 como les digo al al ver la práctica ustedes me van a decir ah eso era o por eso era sí verdad muy bien para crear para crear diga hay preguntas buenas tardes profe dígame gloria buenas tardes este me podría ayudar con la fórmula de allí de ese del cuadro de ayer por fin del cuadro de lo que trabajamos de lo que trabajamos ayer en el cuadro dejaría la dejaría día los números y las los meses usted se refiere a la fórmula permítanme yo le doy no y no me solo me repite el mismo lo mismo pero se refiere a la fecha o o a cual gloria perdón vaya de esta de usted puso ahí en el ejemplo domingo lunes martes miércoles esa si me dio ajá pero ya en la en las meses enero febrero ah vaya no no es fórmula gloria le voy a poner acá ahorita este para contestarle su pregunta permítanme gracias ahí tiene el micro bonito y en la cámara vaya gloria mira lo que por contestando la pregunta suya de ayer de la de ayer perdón si es esto mire usted pone primero enero ajá y luego pone abajo febrero por ejemplo ajá entonces usted lo que va a hacer aquí es colocarse en esta parte mire ajá en ese hay un cuadrito en la parte inferior derecha de color verde le va a dar un clic y lo va a arrastrar hasta formar todos los meses del año mira ay yo yo lo ponía en enero y no me ajá si lo hacen en enero lo que va a hacer este si no tiene la función de autorrelleno este le va a copiar lo que tiene en la celda pero como yo tengo habilitado la opción de autorrelleno yo si puedo hacer eso mira si me iba a autorrelleno pero quizás porque me ponía en enero y le ponía para abajo ajá por eso le digo yo que aquí usted pone enero y luego febrero febrero selecciona los dos y aquí empieza a arrastrar mire hasta llegar a diciembre ajá y para el el abecedario igual para el abecedario sí creo que si se recuerdan les digo una función se recuerda la función no vaya vamos a ver carácter era carácter carácter luego fila y vamos a poner sesenta y cinco de sesenta y cinco ¿verdad? sí ajá y aquí al arrastrar como es una fórmula es una función ajá ahí sí va a aparecer el abecedario ajá ya gracias profe vaya apunte la la función eh gloria bueno es esta que tengo acá mire ajá dos puntos vea sí es igual carácter paréntesis luego pone fila y entre paréntesis pone sesenta y cinco dos puntos sesenta y cinco y cierra los dos paréntesis gracias bueno muy bien bueno ya que contestamos por ahí ¿verdad? para recordar un poco sobre lo que vimos el día de ayer le ok muy bien entonces seguimos para la para crear una lista de validación fíjense bien debemos de hacer esto para crearlas vamos a ir a la celda o a las o seleccionamos las celdas que van a contener la lista luego debemos ir a la ficha datos y hacer clic sobre el comando validación de datos que es este que tenemos acá ¿sí? al darle clic a validación de datos nos va a aparecer esta ventana miren y aquí es lo que yo les decía ¿sí? aquí nos aparece ¿verdad? eh una gama de opciones vean son estas ¿ve? pero la que nosotros vamos a ocupar como ya lo dijimos es son las las listas miren ok el de cualquier valor es el que aparece por defecto número entero solo habla de números eh sin parte decimal decimal números que tengan la parte entera y punto flotante fechas horas longitudes de texto y personalizada o sea es en otras palabras son otras opciones que se pueden hacer a través de la validación de datos pero ahora solamente vamos a trabajar con la lista ¿estamos? eh preguntas hasta acá al abrirse el cuadro nosotros tenemos que buscar donde dice permitir fíjense bien ahí donde dice permitir que es esta zona y cambiar el valor dándole clic a este botón ¿sí? para luego seleccionar lista ¿sí? ok y los elementos que aparecen cuando se cierra la lista los elementos que van a aparecer lo voy a dibujar acá por debajo van a cambiar de acuerdo a la opción seleccionar diga eh Alejandra eh profe y ahí es donde dice omitir blancos y luego celdas con listas desplegables este esos check porque van digamos ¿qué pasa si quito eso omitir blancos y celdas con listas desplegables? vaya el que más se ocupa a veces es omitir blancos por ejemplo si en una lista o en una serie de opciones hay espacios en blanco entonces no los no los toma en consideración ¿verdad? pero por lo me refiero porque vaya por ejemplo yo veo que usted lo tiene como en transparente o sea como que no lo puede hacer correcto cuando está en la opción tengo en negrito o sea que si me da la opción digamos estoy en permitir luego en lista y me sale así como eso omitir blanco y celdas con lista desplegable pero en negrito y a usted veo que le sale como transparente como que no está habilitado el lo que pasa eh Alejandra es que yo no he cambiado de cualquier valor en cualquier valor aparece así entonces yo sí lo puse en lista ajá usted lo tiene en lista entonces le aparece habilitado pero yo ahorita todavía no he cambiado según la imagen porque este este no es excel este es una captura nada más ok entonces yo estoy ahorita acá en cualquier valor todavía ok entiendo gracias ok muy bien entonces en este cuadro en este cuadro más grande que he dibujado verdad este eh ahí van a aparecer opciones con las que vamos a trabajar en la lista y de la cual vamos a ir viendo una a una las opciones veamos cuando ya cambiamos a lista ahora sí mire Alejandra cuando ya pasamos a lista sí ahora tenemos que perdón ahora tenemos que omitir blancos y celda con lista desplegable están activos sí tenemos también otra opción que dice entre que para nuestro caso no no aplica sí porque no es no hay un no hay un valor inicial y un valor final no hay un valor menor ni un valor mayor sino que solo hay origen y esto es lo que vamos a ver ahorita el origen son las opciones de nuestro de nuestra lista de menú sí por ejemplo aquí le voy a decir lunes como martes miércoles jueves viernes etcétera ok solo que en este caso tendrían que ser con punto y coma verdad porque acuérdense que nosotros hemos cambiado el excel o los que pudieron cambiar el excel verdad para este formato se va a usar punto y coma ok muy bien entonces va todo junto o sea después del punto y coma o va espacio no verdad si puede ir espacio no hay ningún problema si yo le doy espacio digamos bueno ahorita si estoy pongo digamos con el cursor con la flechita me voy a a derecha me sale la cosita de los sí lo que sucede de los hoy se me ha olvidado el nombre de los referencias absolutas sí me sale a los signos de dólares le iba a decir para ver en realidad referencia absoluta lo que sucede es de que acá usted no se puede mover a través de las cursoras sino que se tiene que mover a través del mouse porque esta zona es sensible a las cursoras si usted se mueve con las cursoras va a aparecer un cursor en la zona de la de la cuadrícula y se va a empezar a mover sí entonces eso es lo que tenemos que evitar escribiendo la lista o o haciendo uso de una lista extrema aquí esta es una lista eh digámoslo así eh directa ¿Por qué? porque la escribimos a través de la configuración pero hay una lista también que le llamamos indirecta que se hace fuera de esta ventana y que aquí lo único que hacemos es con este botón miren con este botón que estoy seleccionando ahorita ¿Sí? Nosotros seleccionamos el rango de celdas que tienen esa lista ¿Sí? Entonces aquí dice ¿Verdad? Que de acuerdo a su país deben de estar separadas por un punto y coma ¿Sí? Eh si gusta vamos a corroborar si es necesario darle espacio Alejandra porque ahorita creo no me recuerdo si al escribirlo directamente acá en la en la en la ventana pues Bafus le va a dar espacio Sí, da espacio Sí Ok Ay, no solo las flechitas Ay las flechas si se puede ¿Sí se puede dar espacio? Sí espacio sí solo las flechitas no Ok correcto eso es lo que le estaba mencionando hace un momento Sí, porque las flechitas las pongo para arriba para abajo cualquiera que presione me sale la ¿Cómo se llama? La cosa absoluta Las una celda con referencia absoluta le ha de salir Sí, referencia absoluta Sí sigamos por acá le doy a aceptar ¿verdad? No ahorita permítame Ok Una vez que ya hemos ingresado los valores de la lista deberemos de ver algo como se ve a continuación luego de haber dado clic en el botón aceptar entonces los cambios se verán reflejados en la celda seleccionada de esta manera se va a ver la celda y a la celda a la par se le va a ver este ícono ¿Ven? Sí Estamos y al darle clic obviamente vamos a ver esto nosotros Sí Eso sería lo que correspondería prácticamente a la parte de la lista de validación Sí Entonces vamos a ver lo que sigue a continuación Ahora también nosotros le podemos crear un mensaje de error y un mensaje de entrada ¿Sí? Eso es lo que se está viendo acá cuando el usuario introduzca algo que no está en la lista me va a tirar este mensaje de error Entonces todo eso lo vamos a a validar Sí Lo vamos a validar a continuación Vamos a ver el ejemplo ¿Sí? Voy a abrir el archivo de Excel ¿Me confirman si ven mi libro de Excel por favor? Sí Sí Excelente Muy bien por ahí estoy viendo que ya algunos ya están practicando muy bien vamos a hacer un caso práctico ¿Sí? Yo a esta hoja le voy a llamar formulario ¿Sí? ¿Sí? le voy a llamar formulario y voy a crear otra hojita por acá que se va a llamar datos ¿Sí? Ok Entonces aquí voy a poner meses días años ¿Sí? Y nos va a servir lo que vimos el día de ayer vamos a poner enero ¿Sí? Y lo voy a colocar hasta diciembre miren los días vamos a colocar uno dos y lo vamos a hacer hasta el treinta y uno y los años vamos a poner desde mil novecientos ochenta y ¿No? 84 mil novecientos ochenta vamos a poner hasta mil novecientos noventa y dos creo que era cuando se cumplía dieciocho años ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Quiero ver Ah no dos mil cuatro es ok Muy bien luego de eso vamos a colocarle acá estado civil vamos a poner soltero ayúdenme por favor soltero soltera soltero soltera casado casada viudo viuda ajá viudo viuda divorciado divorciada acompañada la otra ¿Verdad? acompañado me falta alguno otro no ¿Verdad? muy bien departamento ok veamos veamos los departamentos los departamentos si lo puedo traer si lo podemos traer muy bien son son catorce me los voy a traer de internet porque no me va nos iba a llevar aquí ¿verdad? 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 ¿cómo hizo eso? me fui a internet a copiar ay no vi me lo fui a traer a wikipedia si solo copié desde aquí hasta aquí si aunque hay otra forma si se las voy a enseñar pero bueno vamos a ver miren esto voy a venir y busco la lista donde están ¿cómo se llama? esta tabla pero voy a necesitar abrir otra ficha miren vamos a venir aquí y le vamos a dar insertar permítanme vamos a ver dónde está no creo que son datos desde la web ajá ajá vamos a esperar a que se abra permítanme un momento se nos va a abrir un formulario entonces le vamos a dar clic acá y le pegamos la url le vamos a aceptar vamos a esperar a que revise la url y vamos a ver si nos aparece permítanme me voy a datos permítanme permítanme obtener datos y ahora permítanme 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 que me había funcionado desde aquí permítanme 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 es que me había hecho desde aquí desde la web la url Aquí está, miren, quiero ver, este no, este es. Entonces, sí, miren, se los voy a repetir, pónganme atención, van a venirse a datos y a quién obtener y transformar datos, le van a dar desde la web. El 24. El 25, el 27. ¿Cuándo fue el último que se pagó? Los que pagamos dólares, ¿se acuerdan? Pegamos la URL y le damos a aceptar. Ahí está, usted lo tiene. Cuando le damos a aceptar, buscamos la tabla. En este caso, la tabla que yo necesito es lista de departamentos y le doy cargar, miren. Esperamos a que cargue y ya está. Entonces de aquí ya la puedo copiar y me la puedo traer para acá, ven. Sí. Ok. Permítanme que. Se fijaron. Hola. Hola. A mí no me queda del todo claro cómo lo hice. Vaya, ahorita lo voy a volver a hacer para que lo, porque como les decía, me aparecieron otras cosas y casi siempre cuando hago una búsqueda de una tabla, siempre me salía sin ningún problema, pero no sé qué me pasó, qué le pasó a Excel. Pero me abrió otra cosa, pero me abrió otra cosa, vaya, miren. Voy a eliminar acá, le voy a dar a aceptar, ok, aquí. Primero, primero lo que tengo que hacer es que me tengo que ir al navegador y buscar la página web que tiene la lista de los departamentos, en este caso Wikipedia, sí. Entonces vengo yo y copio el enlace, miren, esto es de Excel avanzado, ojo, me voy a datos y en datos busco en obtener y transformar datos de la web. Entonces le doy un clic y me va a aparecer esta ventana, ahí voy a pegar la URL de donde está la tabla, miren, sí. Y le voy a dar a aceptar. Esperamos a que Excel cargue y me va a aparecer esta ventana. Al aparecerme esta ventana me aparecen estas tablas, miren, entonces yo puedo ver la tabla cero, no es document, no es lista de departamentos, esta sí es. Miren, esta es la vista web y esta es la vista de la tabla. Yo solamente quiero la tabla, entonces le doy acá cargar. Miren, y ya tengo la tabla. Bien, entonces aquí vengo, solo le doy copiar, miren, le doy copiar, me vengo a datos y le doy pegar y le doy formato normal para que no se me, no se me dañe el, 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 cómo se llama el formato que traía, ok. Ahora voy a buscar los municipios. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, estos sí están por listo, aquí está bastante complicado, ya. Veamos entonces, voy a buscar. Tabla de los municipios de El Salvador. Veamos. Bueno, están en listo por lo que veo. Vamos a ver. Aquí sí creo que me lo, me va a tocar este copiarlo. Sí, copiarlo. Aunque dudo que me quede bien, pero. Vamos a probar. Sí. Ok, municipios de. Aquí está Huachapán. Vamos a ver. Dijo el ciego y no veía. San Miguel Morazán, la unión. Ahí está. Vamos a quitar el formato de. De, eh, ¿cómo se llama? El formato que es. Vaya, entonces este. Fíjense bien. Este va a ser lo de Aguachapán. Aquí va a estar los de Santa Ana. Aquí van a estar los de Sonsonate. Sí. Aquí van a estar los de Chalatenango. Aquí van a estar los de Ucatlán. Sí. Aquí van a estar los de San Salvador. Los de la libertad. Aquí vienen los de San Vicente. Aquí vienen los de Cabañas. Aquí vienen los de La Paz. Aquí vienen los de La Unión. Eh, no, Usultán creo que era. San Miguel. Eh, Morazán. Y La Unión. Ok. Ya tenemos la lista. Bien. Vaya, muy bien. Fíjense bien. Vamos a venirnos acá al formulario. Lo vamos a hacer sencillo. No se preocupen. Mes, día, años. Entonces le vamos a poner, rellenar formulario. Rellenar formulario. Ok. Aquí le vamos a poner fecha. Entonces aquí abajo le vamos a poner día, mes y año. Ok. Fecha de nacimiento le vamos a poner primero. Fecha de nacimiento. Entonces aquí tiene que poner día, mes y año. Miren. Entonces póngame atención acá. Vemos. ¿Verdad? Y venimos para acá. Vamos a venir a datos. Y en datos a validación. Miren. Y de aquí cambiamos de una sola vez a lista. ¿Sí? Aquí en lista, donde dice origen. ¿Sí? Donde dice origen. Le vamos a dar un clic a esta flechita. Alejandra, si está por ahí, para que vea. Lo que hicimos en el ejemplo de la presentación. Era escribirlos ahí donde dice origen. Aquí lo vamos a tomar de otro lado. ¿Vean? Le vamos a dar clic acá. Me voy a venir a datos. Vean lo que apareció acá. Y voy a seleccionar los días. Miren. ¿Ven? Y se les puso. Referencia absoluta. Cierro acá. Y le doy aceptar. Miren. Y acá me aparecen. Los días del mes. Miren. Vamos lo mismo con este. Validación. Lista. Venimos acá. Nos venimos a datos. Este es mes. Cuando ya lo empiecen a hacer una, dos, tres veces. Lo van a hacer tan mecánico. Que ni se acordarán. Que al ponerlo en práctica. Eso es una chulada. Y el año. Otra vez. Validación. Lista. Origen. Y me vengo a los años permitidos. Miren. Solo personas que sean del 80 al 2004. Pueden llenar el formulario siguiente. ¿Sí? Estamos. Y ya tenemos la fecha. Miren. Yo soy del 30. De junio. Soy del 84. Miren. Preguntas. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Preguntas? Brenda. Dice que sí. ¿Qué dicen los demás? Sí, se ha entendido. Ok. Vaya. Muy bien. Ahora vamos con el departamento. ¿Sí? Ok. Vamos a ver por acá. Cómo hacemos este. Ok. Venimos acá. Vamos con departamento. Aquí le vamos a poner. Seleccione. El departamento. Le vamos a poner. Seleccione. Y aquí le vamos a poner. Seleccione. Ok. Vamos a ver acá. Vamos a reducir. También le vamos a ajustar. Ok. Vamos acá entonces. Y venimos a datos. Validación. Lista. Y luego le venimos aquí a datos. Y seleccionamos el municipio. Miren. Ok. Y ya nos aparecen los municipios. Ok. Ahora. ¿Cómo tendríamos que hacer en este caso acá? ¿Qué creen ustedes? Deberíamos de dejarlo libre. Es decir. Deberíamos de hacer lo mismo que hicimos acá. Lista. Venimos acá. Datos. Seleccionamos. Desde acá hasta abajo. Funciona. Así funciona. Vean. Solo aquí tendría que buscar yo. A. De dónde pertenezco. ¿Verdad? Sí. Ok. Aquí tendría que buscar yo. De dónde pertenezco. Veamos. Por acá. Por acá. Ahí está. Sí. Ahí. Aquí no le puse. Ahí está. Sí. Entonces. Nosotros fácilmente. Podemos hacer una lista. ¿Verdad? ¿Verdad? Podemos hacer una lista. Vean. Con los distintos elementos. Que nosotros podemos crear acá. Y otra. Y una de las cosas que les mencionaba. Esto lo hice. En otra hoja. Sí. Que está acá. Sí. ¿Por qué lo hice en otra hoja? Imagínense que yo tuviera los. Todos los 269 municipios. O no sé. No me recuerdo ahorita bien. En el. La cantidad. En este. En esta misma hoja. Se vería bien feo. Si yo quisiera hacer de esto. Un pequeño formulario. Por ejemplo. ¿Verdad? Nombre. Digamos que es. Primer nombre. Segundo nombre. Segundo nombre. Tercer nombre. Primer apellido. Segundo apellido. Apellido de casada. ¿Verdad? Digamos que es un formato. Que se va a mandar a imprimir. Entonces. Si lo tenemos acá. Por ejemplo. Así. Imagínense que. Llenamos esto. Complementamos esta información. ¿Verdad? Se va a ver bien. Bien simpático. Bien agradable. El que. El que. Que lo tengamos ya para una impresión. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Vean? Sí. Aquí iría. Carlos. Mauricio. No tengo tercer nombre. Ahí le ponemos un guión. Un guión. ¿Verdad? Sí. Un guión. Entonces le ponemos Galdámez. González. Y. ¿Verdad? Este se pondría en un dado caso. Que el género fuera. Femenino. ¿Verdad? Eso sería en ese caso. ¿Verdad? 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 ¿Se ha entendido lo que hemos visto? Si alguien necesita estos valores, se los puedo mandar. No hay ningún problema. ¿Verdad? Y ustedes me hacen. Hacen este que sería el formulario. Le voy a poner formulario 1. ¿Sí? Y. Van a hacer un segundo formulario. Formulario 2. ¿Sí? Y ustedes van a colocar los valores que necesitan acá. ¿Sí? Que vayan a formar parte de las listas. Por ejemplo, aquí. Fueron los meses. Los departamentos. Aquí fueron los. Los municipios. Miren. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer un formulario. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo. ¿Sí? Y ustedes van a hacer otro formulario. Ahorita permítanme. Se lo voy a poner acá. Formulario. Vamos a ver si hayamos alguno. Alguna imagen. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Este por ejemplo. Vamos a ver que le podemos tomar de bueno. Vaya. Miren. Le podemos tomar algunas cositas acá. Vamos a recortar esta imagen. Te voy a dejar esto de formulario de entrada de cliente. Vamos a borrar esto de aquí. Vaya. Vean acá. Por ejemplo. La fecha. La fecha sería la actual. Aquí por ejemplo. Nombre del agente. Representante. Podríamos poner aquí en la lista. Unos cinco nombres completos ficticios. Con los que se llenaría acá. Nombre del cliente. Podríamos poner unos 20 nombres de clientes. Que se llenaría acá. El nombre de la organización de ese cliente también. Lo podríamos poner. Las 20 organizaciones que representa. Teléfono. Lo dejamos normal. Teléfono principal. Dirección de correo. Dirección. Aquí. Ciudad. Podemos ocupar el departamento. Miren. Y provincia. Podemos ocupar el de municipios. De El Salvador. Código postal. Pueden poner una lista de los códigos postales de. De. Ah no. Este. El de aquí sería 503. ¿Verdad? Profesión. Pueden poner unos 10. Unas 10 profesiones. Una lista de 10 profesiones. El sexo. Podrían poner masculino o femenino. Y eso sería todo. Se lo voy a dejar acá. ¿Verdad? Y les voy a compartir este libro. Ok. Sería sesión 12. ¿Verdad? Estamos en la sesión. Sesión 12. Listas de validación. Pero este es. Así es el básico. Ok. Entonces les voy a compartir esto. Ustedes. Eh. Eh. Revisan este formulario. Como está acá. No tiene que ser igual. Ojo. No tiene que ser igual al que está ahí. Ustedes lo pueden hacer a su. A su. A la hechura que ustedes. Consideren. Ok. Se lo voy a dejar por acá. Vamos a guardar. ¿Verdad? Y se lo voy a compartir. Se lo voy a compartir acá en. En lo que sería. El chat de. De Zoom. Ok. Y en el WhatsApp. También se lo voy a estar colocando. Revisen si ya cayó. Por favor. Porque a veces me preguntan. Y a veces yo lo he mandado por error. Para otro lado. Entonces. Por eso les consulto. Revisen. Ya lo. Ya lo recibí. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces. Ahí ustedes ya tienen. Eh. Cómo van a trabajar. ¿Verdad? Tienen el. El. Formulario 1. Ustedes van a hacer el formulario 2. ¿Verdad? Para que. Eh. Trabajen con eso. Y lo suban a la plataforma. Ok. Ok. Muy bien. Antes de que finalicemos. Eh. Le voy a. Igual. Le voy a mandar esta presentación. ¿Verdad? Esto es lo que estábamos haciendo. ¿Verdad? Lo que es fuera. De. Eh. De. De la misma hoja. En los ejemplos anteriores. A esta. A esta. Hoja de la presentación. Que es la número. 15. Todo era en la misma hoja. A partir de este tema. Aquí. Ya es en otra hoja. Miren. Sí. Esa es en otra hoja. Sí. Y también aquí está. Cómo se quitan las listas de validación. La lista de validación. Lo único que se hace. Es que se vuelve a entrar. A la ficha datos. Y en datos. Buscamos validación de datos. Y ahí en datos. Abajo hay un botón que dice. Quitar todo. Entonces. Uno le da clic ahí. Y obviamente le da aceptar. Y todo lo que era. La parte de la validación. Queda eliminado. Vean. Es esto. Borrar todos. Le damos clic en aceptar. Y automáticamente. Queda eliminada. Toda la información. Ok. No sé si hay preguntas. Dudas. Por favor complementen la asistencia. Verdad. Les dejo por ahí lo que es el ejercicio. Recomendaciones. A esta hora. Verdad. Por lo menos. Antes de las cinco de la tarde. Espero que ustedes ya todos tengan terminado y finalizado lo que es el. Los tres laboratorios de esta semana. Ok. La otra semana. Sí. Ya es la última. Señores. Así que. Como vamos en picada. Clase recibida. Laboratorio terminado. Primera clase. Primer laboratorio. Segunda clase. Segundo laboratorio. Tercera clase. Tercer laboratorio. Cuarta clase. Examen final. El examen final es de todos los laboratorios de las cuatro semanas. Es decir. Cuatro laboratorios de la primera semana. Tres laboratorios de la segunda. Hacen siete. Tres laboratorios de la tercera. Hacen diez. Y tres laboratorios de la. De esta última que viene. Son trece laboratorios. Ok. Y adicionalmente. El laboratorio de medio curso. No lo. No lo tomo en consideración. Porque. Ese es. El consolidado. De todos los laboratorios. De la primera semana. De las primeras dos semanas. Recordarles que. Yo les voy a hacer un pequeño. Examencito chiquitito. No se preocupen. Ok. Para. El día. Yo esperaría. Tenerlo disponible. El día viernes completo. Completo. Verdad. Pero. Les pido de favor. De que. Eh. Les voy a pasar por ahí. Un. Una encuesta. A qué horas. Lo pueden hacer. Porque va a estar disponible. Solamente. En un tiempo. Determinado. Ok. Entonces. Eh. Ustedes. Me dirán. En qué. En qué horario. Eh. Pueden hacerlo. Y yo lo voy a. Lo voy a activar. A esa hora. Ok. Ok. Preguntas. No hay preguntas. No. Bueno. Nos vamos a quedar hasta ahí. Así que. Les deseo un feliz fin de semana. Verdad. Así que. Para los que todavía no se han terminado de poner al día. Pónganse al día. Por favor. Ok. Bendiciones. Feliz fin de semana para todos. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias. Cuídense.